Bueno señores, el otoño ya empezó y eso quiere decir que el invierno ya está en la esquina. Para muchos pues aquí termina su temporada y yo digo que apenas empieza la temporada que viene porque la temporada se empieza con la poda. Entonces vamos a empezar la temporada 23-24 con esta llegada de otoño y luego sigue el invierno y ahí vamos a tener la nieve. Y también señores, si quieren cambiar de variedad y no quieren perder producción pueden injertar los árboles o las ramas laterales y aquí pues no creció mucho porque entraron los venados y cuando estaba el retoño tiernito pues se las comieron y cuando pasa eso realmente se detiene muy feo y las ramas, como por ejemplo en esta raíz es Gisela número 12, entonces en vez de crecer esas se convirtieron en ramas de fruta y ya no de mains o socas nuevas. Si todo hubiera estado bien ya las socas hubieran estado como esta, como de 7 octavos, 3 cuartos. Y pueden hacer eso sin perder producción, por ejemplo aquí tengo dos árboles que lo hice hace dos años así ya va la rama que quiero de la nueva variedad y esos brazos grandes son de las que ya no se requiere por lo tanto, como pueden ver quité dos ramas, un brazo más bien. Bueno yo les digo ramas también, quité uno aquí, otro allá y este ya va a producir este año ya es la tercera hoja y también hay árboles pequeños alrededor. Igual aquí había un brazo lateral y la injerté, esta también lleva a producir este año que viene. Y también aquí injerté más. Y ya voy a dejar que produzcan estas ramas este año, bueno la temporada más bien, 23, 24. Y ya en el verano se quitan estas ramas para que crezcan las nuevas o la nueva variedad que yo quiero. Aunque hay unos que no se puede y hay otros que sí, por ejemplo este no se puede porque es un tronco y se había enfermado el árbol y pues se iban muriendo todas las ramas laterales de abajo. Pero parece que ya se recuperó, vamos a esperar a ver qué pasa. De todas formas no está muy bien el tronco y como quiera ya tenemos árboles acá, pequeños, esperando crecer. Igual ese también no tiene muchas ramas laterales. Pero aquí también tenemos otros similares. Y cuando tienen sombra, los botones o los injertos no crecen mucho, como pueden ver ahí. Ahí está el retoño, no creció tanto, como pueden ver. Nomás soltó hojas, no creció. Y esta creció si acaso, un poquitito. Y está bien delgadita. Acá hay más. Todas deberían de estar como de este tamaño. Es como media pulgada. Esa está buena. Y por lo tanto mi intención es cortarla de ahí. Ese brazo. Pero sería hasta el verano que viene. Y se quedaría esta. Como pueden ver los botones están saludables. Están verdes. Ya están sellados. Entonces hay que esperar en la primavera que viene es cuando brotan. Cuando se embotonan este verano de presente es nomás para sellarse. Y ya en la primavera que viene retoña junto con los árboles. Y aquí está otra rama que se injertó. Ahí casi se mira muy poco. Y como les iba diciendo, esto es por la única razón que no puedo tumbar esta línea de árboles porque es la que poliniza el resto. Entonces voy injertándolo o embotonándolo un poco a poquito. Y así quedan los árboles cuando ya tumbas todas las ramas. Se tumbó esa. Esta ya estaba. Era la que estaba. Y ya es un árbol completo. Esa sí se va a quedar. Y ya luego puse otros injertos ahí. Y no se perdió nada de producción. Esto también lo hice, aunque el árbol está un poco débil. Realmente no se ocupa, pero por si acaso. Aquí también injerté esos. Y ahí está la rama. Como les digo, nomás voy a dejar que... Si tiene buen precio voy a dejar la fruta. Si no, la voy a tumbar antes de que se pisque. O después del floreo más bien. Porque ya no se ocupa realmente. Ya para el año que viene. Para la temporada 24, 25. Ya esos árboles pequeños ya van a tener flor. Y aparte hay muchos injertos alrededor. Pues ahí está señores. Si no quieren perder producción. Pueden empezar con los laterales. Y ya cuando sus ramas estén listas. Nomás cortan la que ya no quieren y queda listo. Pues un saludo a todos señores. Y aquí el invierno ya está llegando. Y aquí el invierno ya está llegando.